María Eugenia Ignacia Agustina Palafox de Guzmán Portocarrero y Kilpatrick, emperatriz de Francia. Nacida en Granada, en el barrio de la Magdalena, en 1826, Eugenia es hija de Cipriano Palafox de Guzmán y Portocarrero, conde de Teba, y de María Manuela Kilpatrick de Klossenburg. Era tremenda la revolución que había en España, porque tenemos que recordar que estaban recién inauguradas las Cortes de Cádiz, que la invasión francesa acababa de pasar, y Eugenia de Montijo tiene siete años cuando muere Fernando VII. De ahí a la regencia de María Cristina y luego a Isabel II, es contemporánea de toda esa época, y sobre todo de las guerras, inmediatamente cuando ya ella sucedió a su padre, empiezan las guerras carlistas e isabelinas. Eugenia, nuestra protagonista, se traslada a Madrid con su familia, siendo aún una niña. Tiene cuatro años. Atrás quedan los paseos a caballo y los juegos infantiles. Atrás queda Granada. Ellos deciden volver a Madrid, trasladar su residencia de Granada a Madrid, porque su padre es el segundo de los hermanos, Guzmán y Portocarrero, y no había heredado, su hermano mayor era el que había heredado todo el dinero de la familia, prácticamente todo el dinero de la familia. Cuando muere su hermano Eugenio, su padre era Cipriano, Guzmán de Portocarrero, él hereda todos los títulos de su hermano mayor, porque muere sin descendencia, y todas las posesiones. Y entre ellas hay un palacio muy bonito en el centro de Madrid y las villas de Carabanchel, bueno, una finca en Carabanchel. Entonces pues deciden, y sobre todo por la madre de Eugenia, que quería introducir a las niñas en alta sociedad española, deciden trasladarse a Madrid. Estamos en 1830, y es entonces cuando su hermana María Francisca de Sales, posteriormente duquesa de Alba, hereda el título de Montijo, por el que Eugenia ha sido siempre conocida, cuando ella era en realidad condesa de Teba y varonesa de Quinto. De Eugenia recibe una estricta formación católica en colegios y pensionados, como el del convento de Sacré-Cœur, en la capital francesa, o el Colegio Clifton, en Bristol. Los mejores centros de la época para la refinada educación de una joven de la nobleza. La muerte de su padre en 1839 fue un duro golpe para Eugenia. Su madre, Manuela Kirkpatrick, decide llevarla en viaje por Europa. Alba, brilla en salones y tertulias, pero es su hermana Paca la que se casa con el duque de Alba, de quien Eugenia está secretamente enamorada. Eugenia decide trasladarse a Francia. Falta poco tiempo para que Luis Napoleón se prende de ese encanto que ya ha cautivado a otros. Dos años duran las relaciones entre Luis Napoleón y Eugenia, y si es cierta la anécdota que se cuenta, el futuro emperador tuvo que ser frenado en sus ansias carnales por la joven andaluza. Luis Napoleón, tras su matrimonio, mantuvo públicas infidelidades con diversas amantes, mientras Eugenia, rabiosamente conservadora y católica, mantendría relaciones con Roma y protegía económicamente a comunidades religiosas. En Notre Dame, el 30 de enero de 1853, tiene lugar la boda imperial, París-Sengalana. Contrae matrimonio con Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, y desde hace un año, emperador de Francia. Eugenia no quiso estar al margen de todas estas transformaciones. Ella misma pidió a Hausmann que estos cambios no afectaran a los habitantes más pobres de París. Hasta tal punto llegaba la influencia de Eugenia sobre los destinos de la ciudad. La misma influencia que tuvo sobre la moda de la época, la aparición de la tauromaquia en Francia, o el establecimiento de Villarriz como lugar de veraneo de las grandes personalidades de la época. Dos grandes exposiciones universales enmarcan los años dorados del Segundo Imperio. Un hijo era necesario para conceder futuro al imperio. Y, tras dos abortos, Eugenia se lo dio el 16 de marzo de 1856. En aquella euforia, la emperatriz iba desenvolviéndose cada vez mejor por los ambientes difíciles, y no siempre cordiales, de la corte. No es tan poco cordial la relación con los países vecinos. En 1858, los emperadores salen ilesos de un atentado, que será el desencadenante de la guerra contra Austria. En 1859, a consecuencia de la campaña de Italia, que el emperador dirigió personalmente, Eugenia de Montijo asume por primera vez la regencia. La oposición empezó a acusarla de entrometerse en los asuntos de Estado, y su influencia en los conflictos en México no la beneficiaron. En 1865 volvió a ocupar la regencia, pero para entonces, la situación del imperio era insostenible, y en Europa, la influencia de Bismarck, con el ejército más poderoso del continente, planteaba serias amenazas. En 1869, la emperatriz Eugenia inauguró el Canal de Suez, la nueva ruta marítima obra del diplomático francés, que no ingeniero, Ferdinand de Lesseps. Los Faustos con tal motivo fueron importantes. Entre ellos, la representación por vez primera a orillas del Nilo, de la célebre ópera de Verdi, Aida. Fue el último acto solemne. La república es proclamada de nuevo. Eugenia se engañaba con volver a gobernar, no pudo ser. Murió en 1873 de un ataque de Uremia. Eugenia había perdido al hombre al que había amado toda su vida, a pesar de las aventuras de él y de la oposición de parte del pueblo francés. Desde ese momento, toda su vida se volcó en su hijo. Pero en 1879, el príncipe muere en una expedición de las tropas inglesas en África. La energía de carácter y el culto a las glorias ausentes ayudarían a Eugenia de Montijo a sobrevivir aún muchos años en el exilio en Inglaterra, compartiendo muchas tardes con su gran amiga Victoria. Una economía saneada y bien vigilada facilitaban a Eugenia los viajes y las adquisiciones o donaciones de propiedades. Pero poco a poco, sus amigos fallecían y la historia arrinconaba su pasado. Eugenia de Montijo, la bella andaluza del París agitado de 1850, se convertía en una imagen descolorida que lograba resistir a su época. Y hay una frase muy bonita que a mí me encanta recordar de ella, que es parece que Dios me lo quiso dar todo para después irme lo quitando poco a poco. Y es verdad, porque Eugenia nació pues hija de una familia noble, venida menos en Granada, como hemos ido viendo, y murió pues desterrada en Inglaterra. Volvía a España y visitó Sevilla, aplazando una visita a la casa natal de Granada. La bella y controvertida emperatriz de los franceses moría en Madrid, en el Palacio de los Duques de Alba, el 11 de julio de 1920. Casi un siglo después de haber nacido. En él conoció los más altos destinos y las amarguras más crueles. Eugenia de Montenegro, que pena pena, que te vayas de España para ser reina.